Con mi pijama con taras, parezco un pingüilillo, o sea, es que acaba aquí, el tiro está aquí. Los auriculares, hermano. Debería de ser así, y no es así, es así. A ver, la magia está en saber dónde está. ¡Bienvenido! Soy Carmen Feraz Pacón. Enéas Bled. Y hoy les traemos otro vídeo diferente. Vamos a reaccionar a... King Kingdom Battle. King Kingdom Battle. ¿Qué es eso? La verdad es la primera vez en mi vida que lo he escuchado. Un concurso de baile coreano, pero está petando muchísimo, la gente está loquita. A lo mejor es la primera vez en mi vida, no creo. Vamos a reaccionar a una de las actuaciones que... Tengo ni idea. Venimos un poco a ver cómo funciona. Que la verdad es que no... No sé leer eso. Bueno, pues no tenemos ni idea de lo de... Concurso de baile coreano. Vivo con psicosis. Bueno, vamos a ver esto de tapo. ¿Cómo se llama? Coreanos bailan. ¿Tiene que hacerlo bien? Claro. ¿Por qué los otros están bien? Porque será el equipo contrario. Ah, ah, vale. ¿Ah, canton también? Claro. Bueno, el micrófono está mal. Es que esto, esta gente siempre cambia como guay. Sí, 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 sí. La verdad es que sí, eh. ¿Se la pasa acá en un grupo nuevo de café? ¿Es que hay un curso? No sé. ¿No se llama por ejemplo un triunfo a los que ha hecho? Puede ser. No les entiendo, pero sé que están siendo súper correctos. Sí. ¿Eh? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué ves? Es que a esta gente siempre se le ocurran mucho en estas cosas. Ahí va. Sí, se lo ocurran en tu voz. En serio, chavos. ¿En serio? Es que de verdad que esta gente se le ocurran muchísimo. Es alucinante. ¿Pero no me lo interrumpáis? Ay, por favor, me alonga. ¡Guau! ¡Oh, ole! ¡Cómo la vida! ¡Qué guay eso! ¡Ah, eso es muy Jesucristo, me ha cantado! ¡Pero no me lo interrumpáis! ¡Ah, eso es muy Jesucristo! La expresividad tiene un significado. ¡El chulerío! Dios mío, ¿pero ser así de mayor? ¡Qué maldita pasada! ¿Es que es Sarpun, ya? ¿Es que es muy chalmón, ya? Sinceramente, se mean en Eurovisión. Sinceramente. ¡Por Dios! Se mean en Eurovisión. ¡Pero total! ¡Alténtica maravilla! La verdad es que entiendo que esta gente se esté comiendo el mundo. ¡De verdad! ¡Qué maravilloso! El chulerío, la elegancia, la coordinación, nada de vulgaridad así, originalidad. Las músicas siempre son muy originales porque no te esperas. Los cambios. Los cambios tan bruscos. La producción, la pedazo de producción, qué lindo. Yo creo que más de esto. Sí, sí. Bueno, pues, muchas gracias por vernos y hasta el siguiente vídeo. ¡Bye!